3. Lo que la gran mayoría de la opinión pública no imaginaría es que el rey Felipe podría tener problemas de celos, sin embargo la última filtración sobre su esposa lo colocaría en una situación incómoda. Al momento en que ascendió a la corona realizó diversas audiencias con jefes de estados y celebridades quienes le extendieron sus respectivas felicitaciones sin saber que entre esos invitados estaría uno de los primeros amores de la reina Letizia. 4. Los ojos de la periodista española brillaban cuando se le presentó una oportunidad de poder estar cerca de uno de sus artistas favoritos cuando todavía era la presentadora del telediario, y las cámaras registraron su insistencia para poder con... 5. Las entrevistas con Alejandro Sanz cuando vaya a solas las puedo hacer yo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Así le hablaba ella a su excompañero Alfredo Urdazzi en una conversación que no debió ser grabada, sin embargo años después aparece filtrada a las redes sociales para mostrar el lado desconocido de la mujer del rey de España. 6. Admiraba tanto al reconocido cantante que llegó a estar más que interesada en poder entrevistarlo a solas, situación que no podría ser del agrado del padre de la princesa Leonor. 7. Claramente esto sucedió mucho antes de su matrimonio sin embargo el rey Felipe podría tener una nueva postura si se le presenta la oportunidad de tener una audiencia con Alejandro Sanz. 8. Ya esto es notorio y la reina Leticia se estaría llenado de vergüenza al no saber controlar su emoción, después de todo en el comienzo del nuevo milenio el cantante era uno de los... 8.!​